atento a relajo interesado en saber lo que prefieren algunas chicas enviamos al dragón y su primo a las calles o a las tiendas porque estaba lloviendo y los dragones no se pueden mojar adelante chicos dime cómo te gustan los hombres que levanten pesado que levanten el peso por qué claro porque dime para qué quiero peso si no hay peso porque tú prefieres un hombre que levanta el peso porque levanta pesa que prefiere un hombre que levanta el peso que levanten el peso porque levanten el peso porque que pesa para qué pues peso para qué si no hay peso si no hay peso no hay peso entonces que levanten el peso y devuelo y no resuelve te gusta entonces que levanten el peso claro que levanten el peso ahí que se resuelve gracias vieron señores siempre gana el interés el efectivo eso de amor y belleza eso se fue a pique hace mucho jrc para atento a relajo la gente dice que soy con las mujeres y yo soy si yo no consigo peso no